A pesar de haberse realizado una vasectomía, el actor Ernesto de Alesio espera a su tercer hijo, el cuarto, en su matrimonio con Rosario Ruiz, cuyo hijo, Jorge, fue adoptado por el también cantante. Mateo, nombre que tendrá el nuevo miembro de esta familia, está a punto de nacer en los primeros días del mes de abril. A días de ser papá otra vez, muy contento, bendecido por Dios, con un nuevo reto porque los hijos son una responsabilidad, son un reto, pero bien contento. No va a haber exclusivas ni esas cosas, nada, nada, Juan Mateo se va a llamar, entonces cuando nazca ahí se los vamos a presentar con mucho cariño, el 6 de abril nace. El actor también habla del estado de salud de su madre, la cantante Lupita de Alesio, a quien recién se le detectó un pequeño problema relacionado con el tabaquismo. Aunque el actor no niega ni confirma dicha situación, que hasta el momento no es de gravedad, se mostró sorprendido por la noticia. Lo que yo entiendo es que sí tiene que dejar de fumar, pero eso de que tiene un pequeño problema yo lo estoy escuchando de ti. Cada quien es dueño de su cuerpo, cada quien hace lo que quiere, no hay que ser muy inteligentes para saber que fumar da cáncer. Pues yo no soy su papá, ella es la mamá, ella es la mamá. Pues es que, es como mira, una persona que tiene un problema de cigarro, de tomar, de droga, cuando tú les dices todo el tiempo, menos. Y eso debe ser una convicción personal. La persona debe decir esto que estoy haciendo está mal, no lo debo de hacer, me está dañando. Y eso, o sea, no hay alguien que te diga y te dé la receta, o tiene que ser una decisión personal. Mi mamá es de la... Digo, si ustedes la vieron el viernes, entiendo que cantó estupendamente bien, ¿no? También entiendo que los médicos le han dicho que sus cuerdas están perfectamente bien. ¿Tendrá que dejar de fumar? Hay que ayudarle. En estos días, Ernesto prepara su regreso al teatro con Aladino el Musical, en donde compartirá el escenario con Eleazar Gómez y Marimar Vega, y cuyo estreno será el 24 de abril en el Teatro Nextel del Parque Interlomas del Estado de México.